Sat Nam Sat Nam Buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo espacio de práctica de Kundalini Yoga. Te invito por favor a disponer toda la energía, toda la atención en un espacio adecuado, cómodo, en lo posible, bloqueando lo que puedas, ¿no? De ese ruido externo, la interacción externa, para entrar en contacto, en conexión con tu cuerpo, con tu alma, en este trabajo que proponemos para la clase de hoy, en la que te voy a invitar a que trabajemos en el aura. El aura, que es la palabra con la que denominamos este campo electromagnético, que se crea alrededor. Cada objeto, en realidad, tiene un campo de energía, de magnetismo, que lo rodea. En el caso de los humanos, esto va a expresar también, es como un resumen, digamos, una proyección de cómo está nuestra energía a nivel interno, pero puede ser trabajado conscientemente con cierto tipo de ejercicios, que son algunos de los que vamos a hacer hoy. Hay personas, y sobre todo niños pequeños, que pueden ver el aura con facilidad. Pueden ver sus colores, pueden ver su alcance, su tamaño, pero realmente verla no es necesario cuando se trata de entender, de sentir la energía de otra persona. Basta tener una atención afilada y tú puedes notar y sentir si una persona está teniendo un mal día, si viene de mal genio, si está triste. Todo eso se manifiesta no solamente, digamos, como en la expresión corporal y facial, sino como en el, voy a llamarlo textura, color, ¿no? En la temperatura de esa energía. Todas esas cosas hablan todo el tiempo. ¿De qué nos sirve tener un aura fuerte y equilibrada? Cuando tienes un aura fuerte y equilibrada, tu presencia es elevadora, no solo para ti, sino para otras personas. Y cuando digo esto, no hablo desde el ego, ¿sí? O la vanidad, de querer ser visto, querer ser mapado. Sucede, digamos, con las personas que tienen un aura muy fuerte, los notas destacan porque eso creo que genera este clima de confianza de ser quien uno es. No hay necesidad de mimetizarse, ni de anular ningún rasgo de la personalidad. Tú puedes ser libremente quien eres y eso, pues, destaca. Pero más allá de eso es que tu energía, tu optimismo, como que esta energía propia que irradia, tiene una presencia elevadora, capaz de elevar, de cambiar la energía de un espacio o de otra persona. No con ningún fin, ¿no?, del ego, sino con la pura como esencia del ser, del ser brillante, del ser optimista, del ser creativo. Toda esa capacidad que tenemos para gozar, para disfrutar, para manifestarnos, para vivir, ¿no?, en el mundo. Y, del otro lado, pues, si el aura es débil, todo lo contrario, ¿no? Puede que no me sienta en confianza o con la capacidad de mostrarme, paso desapercibido, me siento vulnerable a los entornos. Entonces, este es un trabajo muy, muy bello. Recuerda que, como con cualquier cosa, en Kundalini Yoga, si tú quieres un efecto, quieres trabajar en algo de ti, no es una cosa que sucede mágicamente ni por un día de práctica. Y la recomendación es que, sea lo que sea que quieres trabajar, te puedas comprometer a hacer una misma práctica 40 días. Así que, si sientes, digamos, que este trabajo sobre el aura te llama, te vibra, es algo que quieres explorar y experimentar a profundidad, puedes hacer la misma sesión 40 días seguidos. Ahí es donde tú atraviesas todos los estados de ánimo, todos los estados físicos, y si mantienes esa intención, esa voluntad y ese trabajo, empiezas a generar una nueva realidad energética en tu cuerpo y de pronto podrás conectar y, sobre todo, interiorizar más todo esto que estoy diciendo, porque las palabras son sólo palabras, son cáscaras, pero son el intento de comunicar una experiencia y las experiencias de los demás, como las presencias de los demás, las auras de los demás, nos pueden servir más de motivación para llegar a nuestras propias experiencias, y construir nuestra propia energía y proyectar. Así que, esa es la invitación para hoy. Vamos a comenzar entrando en una postura cómoda, empujando isquiones al suelo buscando el centro y alargando el espacio entre las vértebras, sintiendo como creces, cuello en yalanda lavanda, llevando mentón ligeramente abajo atrás, proyectando el tope de la cabeza, hombros relajados atrás, pecho abierto. Siente como inmediatamente el espacio para tus pulmones se expande y comienza a inhalar y exhalar. De manera consciente. Tratando de hacer esa respiración un poco más larga, más lenta y más profunda que tu respiración natural. Que sea fluida, suave. Si estabas agitada, agitado, ir asentando. Si sientes tu mente dispersa, tratando de asentarla también. En la indicación de observar esa respiración. De escanear el cuerpo, soltando la tensión que todavía haya innecesaria. Dejando que esa fuerza, el cuerpo, encuentre una postura a la vez estable, graciosa, magnánima, pero relajada. Vamos a abrir la sesión, sintonizando con el Adi Mantra y el Manga Lacharan Mantra. Ahora, manos juntas, al centro del pecho, espalda alineada, pecho abierto, ojos cerrados, mirada al entrecejo, inhala profundo. Exhala, inhala para cantar. Am, namo, gurudev namo. Om Namun Guru Namun Oh Ah No 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 ah adquirir en el jefe en el sartén en el sítio de la manera en el adquirir en el jefe en el jefe en el sartén en el sítio de Inhala profundo, exhala, relaja manos. Y vamos a comenzar con un pranayama, vamos a hacer respiración alternada por las fosas nasales, deja tu mano derecha en yang mudra sobre la rodilla, índice y pulgar se tocan, brazo extendido y con la mano izquierda tapa, fosa nasal izquierda, comienza a inhalar por la derecha. Y tapa, fosa derecha, exhala por la izquierda, inhala por la izquierda y tapa, exhala por la derecha. Continúa ese ciclo cambiando de posa siempre después de la inhalación. Mantén la conciencia de tu postura, estable pero relajada. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ojos siguen cerrados, mirada al entrecejo y entrega a ese ritmo de respiración tratando de que cada ciclo tu respiración sea más lenta, más larga y más profunda. ¡Gracias! 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 las rodillas, inhala por la nariz, llena los pulmones, suspende con la inhalación adentro, unos segundos, observa, trata de no tensionar tu garganta y exhala, vamos a hacer un calentamiento, comenzamos con flexiones espinales, sustente del pie que tienes más adelante y comienza a inhalar, abriendo pecho, arqueando espalda hacia adelante, exhalar atrás, recuerda mantener el mismo nivel de la cabeza, la cabeza no oscila y concentra el movimiento, la columna, en este caso trabajando particularmente sobre la espalda abajo, tratando de soltar tensión, te balanceas sobre los esquiones, adelante, atrás, en sincronía con la respiración, sin detener el movimiento, lleva manos a las rodillas, detente el centro, inhala, crece, exhala, y por favor, vas a entrelazar los dedos de las manos, con palmas mirando arriba, estira los brazos, alábrate, mientras inhalas y al exhalar vas a llevar brazos extendidos adelante, arqueando la columna, una, me pongo de lado para que veas ese movimiento de la espalda, exhala, inhala, brazos arriba, alarga, te estira al máximo, exhala, suelta, y vamos a extendernos lateralmente, brazos derecho se extiende arriba, hacia la izquierda, estira todo el torso si puedes, apoya el antebrazo izquierdo para ampliar ese estiramiento, si no aquí donde llegues está bien, vas sintiendo que con el brazo quieres alcanzar, quieres proyectar, continúa estirando mientras bajas el torso, y al otro lado, apóyate en tu respiración, una vez más, a ambos lados, centro y cambio de lado, izquierdo, se proyecta sobre la derecha, y vuelve, vamos a hacer unos movimientos de hombro, soltando hombros, rota tus hombros hacia atrás, vamos a hacer un movimiento bien amplio, sintiendo que los estiras en todas las direcciones, mantén la espalda alineada, estable, y ahora cambia el giro hacia adelante, vamos a hacer un trabajo con los brazos, es importante, así que, si sientes ahí mucha tensión, por favor, haz ese movimiento muy consciente, brazo izquierdo extendido, con el brazo derecho, con el codo del antebrazo, lo vas a abrazar, para traerlo hacia el pecho, respira y profundiza el estiramiento, tanto como puedas, o sientas que lo necesites, y suelta y cambia, y suelta, ahora, brazo por encima, brazo izquierdo por encima, flexiona como si con tu mano quisieras tocar el hombro derecho, con tu mano derecha, te sujetas del codo izquierdo, y lo empujas hacia abajo, con tu respiración, mientras estigas, suelta y ahora cambia de brazo, brazo derecho, y empuja ese codo con la mano izquierda, y suelta, y suelta y ahora cambia de brazo, y muy bien, inhala, suelta, muy bien, vamos ahora a hacer estiramiento del nervio siático primero con la pierna derecha, entonces recoge la pierna izquierda, el pie contra el muslo, la pierna derecha completamente apoyada, si tienes dificultad ahí puedes usar un lazo, una correa para ayudarte a sostener, pero vamos a tratar de mantener la pierna bien, bien acordada, vamos a inhalar, llevando brazos, exhalamos bajando sobre la pierna y quiero que encuentres el punto máximo de estiramiento que puedas sostener, procurando con cada inhalación sentir que alargas la columna y con la exhalación que sueltas o liberas tensión, nos vamos a quedar ahí con respiración larga y profunda, tratando de encontrar quietud y serenidad en ese estiramiento conscientemente, visualizando cómo puedo hacerlo mejor, cómo voy soltando con mi cuerpo poco a poco y con constancia va a ir respondiendo, haciéndose más flexible, pero por ahora, ¿dónde estás? En aceptación, haciendo el trabajo que hay que hacer hoy para mejorar lo que se pueda mejorar, alargando la columna, liberando tensión muscular en la pierna, en la espalda lumbar, en las caderas. respiración consciente, por favor, que el eje, la base de tu ejercicio sea la respiración. respiración consciente, recuerda que la intención es llevar el pecho hacia el muslo, no la cabeza, la cabeza no está quebrada hacia abajo, sino siguiendo esa línea de prolongación de la columna, alargándose. inhala profundo, alarga y exhalando, suelta, y cambia de pierna, vamos con la pierna izquierda, rodilla mirando arriba, deditos activos hacia el cuerpo, inhala, abrazos arriba, y exhala, bala, baja sobre la pierna, encuentra la postura, conecta con tu respiración y profundiza en ese estiramiento. es normal que haya una pierna más flexible que otra, todo eso lo puedes ir observando, y la idea es que intentes hacer lo mismo por ambos lados, porque si no vas a empezar a desarrollar más un lado sobre otro y generas desequilibrio, así que, si por ejemplo en una pierna te puedes sostener con los dos brazos y con la otra no, trata de hacerlo igual, en ambos lados, mientras vas desarrollando, digamos, harías las dos así, o aquí, si cuesta un poquito más de trabajo, pero lo puedes sostener con ambos brazos adelante, y con tu respiración, siente como puedes ir soltando tensión, no tenses tu cara, tu mandíbula, trata de relajarte en el estiramiento, conscientemente con la respiración, llevando alivio donde haga falta, inhala profundo, y exhala, suelta, y vamos a postura de cuatro apoyos, para hacer gato, vaca, por favor recuerda, general esta línea está vertical, hombro encima de la muñeca, y rodillas y cadera en una sola línea también, bien, evitar que el peso del pecho se hunda y los hombros queden como encogidos, elévate, alejando hombros de las orejas, y comenzamos a hacer movimiento de gato, vaca, inhalando en vaca, elevo la cabeza y la cadera, exhalo rato, como si quisiera llegar el mentón y pelvis hacia el ombligo, el movimiento involucra toda la columna, desde el sacro hasta el tope de la cabeza, y desplazando, trata de establecer un ritmo, que el movimiento no sea demasiado lento, en la medida en que vas avanzando, vas calentando, vas a tratar, de hacer un ritmo moderado, pero constante, acompañado de una respiración poderosa, Ambos duas formas pueden aplicar y humildia, el movimiento NO TAG, aumentado en vaca, Inhala en una postura neutral y exhala, deja caer los glúteos hacia los talones, vamos a entrar en la postura de yoga mudra, entonces entrelazamos las manos atrás de la cabeza, frente al suelo, si no alcanzas puedes coger un bloque algo para tu frente y vas a elevar brazos lo más estirados y elevarlos tanto como puedas, si puedes llegas aquí a 90, pero si no, no importa, donde estés trata de no tener codos estirados, vamos a inhalar elevándonos y a exhalar bajando nuevamente frente al suelo. Comienza. Haz una canastica con las manos, que los pulgares descansen, como en esa telita, uno y el otro sobre el monte, como haciendo una canastica con los dedos y manteniendo brazos bien estirados, elevándolos cuando llevas frente al suelo. Trata de establecer un ritmo y mantenerlo apoyado en la respiración. ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. Últimos segundos. Inhala, arriba. Y exhala, suelta los brazos. Y si puedes sostener esta postura de roca, por favor sosténla. Ahora, si es demasiado incómoda para ti y prefieres, puedes hacerlo en postura fácil, piernas cruzadas. Vamos ahora sí a empezar los ejercicios que son específicamente para fortalecer el aura. Así que, no mentiras, perdón, no vamos a estar en roca, vamos a estar todos, todas en postura fácil, piernas cruzadas. Ahora, vamos a tener mano derecha en Jan Mudra. Índice y pulgar se tocan, descansando sobre la rodilla. Con la mano izquierda, vamos a extender el brazo a 60 grados con la palma mirando hacia arriba. Quiero que sostengas esa postura, fíjate que no hay que encoger los hombros, mantén tu espalda alineada. Y en esta postura, sencillamente vas a sostener, respiración larga y profunda. Ojos cerrados, mirad al entrecejo. Cuéntrate en tu respiración, en el entrecejo. Y mantén el brazo estable, estirado. Cuéntrate en tu respiración. 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 Inhala profundo, con la exhalación cambia la postura de los brazos, brazo izquierdo en yan mudra, la mano a la rodilla y el brazo derecho extendido, palma mirando hacia arriba, dedos juntos y comienza a respirar largo y profundo. Recuerda siempre inhalar y exhalar por la nariz, mantener la conciencia de la alineación de la columna, la cerradura del cuello. Brazo extendido, vamos, enfoca tu mente en la respiración. Inhala profundo y exhalando baja el brazo y ahora por favor eleva ambos brazos. Concéntrate en el espacio entre las manos y con cada inhalación siente que te vuelves más fuerte, más brillante. Concéntrate en el espacio entre las palmas de las manos y alimenta tu fuerza y tu brillo con cada respiración. Inhala y exhala de manera consciente, con toda tu tensión. Inhala profundo. Inhala. Sosten. Y exhala suavemente, baja los brazos. Descansa manos sobre las rodillas. Conecta con tu respiración, ojos cerrados. Inhala. Ahora vamos a hacer un patrón de respiración, vas a coordinar el movimiento de los brazos con esa respiración y a tratar de llevar toda tu concentración a ese movimiento. Entonces observa, la idea es que vamos a inhalar en cuatro tiempos, en cuatro segmentos. En la primera inhalación tenemos los brazos extendidos hacia los costados, entonces busca un lugar donde tus dedos se apoyen en el suelo y los brazos estén completamente estirados. Ahí tomo mi primera inhalación, luego los voy a elevar unos 30 grados, es decir, no estoy aquí en la horizontal, sino un poquito más abajo, ahí tomo una segunda inhalación, luego voy a la horizontal, tomo la tercera inhalación y luego subo unos 60 grados para la cuarta inhalación. En esas cuatro la idea es que progresivamente vayas llenando los pulmones, llego aquí y exhalo en un solo golpe bajando los brazos y vuelvo a comenzar. Entonces, trata de establecer un ritmo, un patrón, máxima concentración, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, inhalo, ¿sí? Eso, ojos cerrados, mirada adentro, exhalo, y toda la tensión, toda la concentración en sincronizar. Esos tiempos, las cuatro respiraciones, la exhalación y tratar de que todo, cada repetición sea constante con la anterior. Listo, vamos a comenzar. 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 Mantén tu mente enfocada, trata de ir más allá del dolor, de la incomodidad. Sintiendo el ritmo de la respiración, honrándolo, continuándolo. Un poco segundos, vamos a comenzar. Última ciclo, inhala, inhala, exhala por completo, inhala, eleva los brazos. Y exhala, exhala, relaja. Y exhala, descansa las manos, sobre las rodillas. y conecta con tu respiración. Para el siguiente ejercicio vamos a extender los brazos a los costados y vamos a hacer el movimiento como si remáramos únicamente con las muñecas y las manos, el movimiento es hacia atrás, el giro es hacia atrás, entonces no es como remar como si fueras hacia adelante sino como si quisieras moverte hacia atrás, brazos extendidos firmes y únicamente con las muñecas y las manos hago este movimiento acompañado de respiración de fuego, ¿cierto? Puedes hacerla un poco más despacio, recuerda que la clave de esta respiración es al exhalar, llevar con fuerza el ombligo hacia adentro y al inhalar, relajarlo, tratando de que la inhalación y la exhalación sean iguales, no inhales más ni exhales más, sino que eso sea constante. Entonces vamos a tratar de sincronizar esa respiración y el movimiento de remo hacia atrás de las muñecas y las manos, comienza. Vamos, último segundo, sostén. Continúa, continúa, detén el movimiento, palmas mirando hacia arriba, inhala y exhalando, relaja los brazos, manos a las rodillas y respira naturalmente. Trata de conectar con esa energía que se está generando. Para el siguiente ejercicio vamos a entrar en la postura del perro mirando hacia abajo, abajo, puedes comenzar en cuatro apoyos, elevar la cola hacia atrás y luego estirar piernas y suavemente vas acomodándola. Si quieres observa primero, lo que vamos a hacer son unas flexiones, vamos a hacer siete con cada pierna. Entonces, primero vamos a elevar pierna izquierda estirada arriba y vamos a tratar de hacer unas flexiones llevando frente al suelo o lo que puedas, si sea una ligera flexión de los codos, bajando y subiendo, vamos a contar siete y luego con la pierna derecha las otras siete. Entonces entra en la postura del perro, estira pierna izquierda arriba y inhala mientras baja, exhala, sube siete veces. exhala, sube siete veces. Completa siete y pierna derecha, arriba extendida y... Siete repeticiones, baja el perro mirando hacia abajo, estira y despacio apola nuevamente rodillas, en peines, y nos quedamos en postura de roca, recuperando la respiración. Para el siguiente ejercicio. Entonces, vas a extender brazo izquierdo adelante, el brazo derecho de la mano la vas a traer por debajo del brazo izquierdo y con la palma, vas a poner tu palma sobre el dorso, la parte posterior de tu mano izquierda y ahí vas a enganchar las manos. Agarrar con la mano derecha, la mano izquierda en esta postura. Brazos están extendidos adelante, vamos a hacer un movimiento, inhalando, elevamos casi sesenta grados y exhalando volvemos a esa horizontal, tratando de no pasarnos de la horizontal. Un movimiento, como veo como de hachazo, en realidad. Con los brazos siempre extendidos, la columna alineada, inhalas arriba, exhalas abajo. Comienza o continúa, respiración poderosa por la nariz con el movimiento. Comienza o continúa, respiración poderosa, 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 respir ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Inhala! ¡Brasos arriba! ¡Exhala! ¡Relaja! ¡Si puedes! ¡No! ¡Si! ¡Si puedes no! ¡Por favor! ¡Salte! ¡Postura de roca! ¡Postura fácil! ¡Piernas cruzadas! Vamos a hacer el último ejercicio previo a la meditación con este movimiento cuando inhalas vas a tener los brazos extendidos adelante, las palmas se miran y queda un espacio ahí justo entre tus ojos y al exhalar vas a llevar los brazos los brazos abajo y atrás vamos a juntar las palmas atrás sin que se toquen entonces va a ser este movimiento si, inhalas no, perdón, inhalas atrás y exhalas trayendo las palmas adelante vas a tener los ojos cerrados durante el ejercicio salvo en ese momento cuando tus manos llegan adelante vas a abrirlos y parpadear como si quisieras tomar una foto de ese espacio que se está generando entre las manos cuando están ahí inhalas atrás exhalo y en esa exhalación cuando los brazos llegan adelante trata de parpadear como de tomar esa foto esa instantánea y mantenemos ese movimiento brazos siempre extendidos ese movimiento enérgico adelante y atrás inhala cuando vas atrás exhala adelante exhala adelante trata de tomarle esa foto a las manos cuando se acercan a ese espacio que se crea entre las palmas exhala adelante exhala adelante exhala adelante exhala adelante exhala Continúa, quedan pocos segundos, movimiento enérgico, respiración enérgica, poderosa, limpiando todo ese campo de energía, a tu alrededor, firmes, extendidos, los brazos, espalda alineada, inhala, mantén brazos extendidos adelante, palos mirándose, abre los ojos y observa ese campo entre las manos, sostén la inhalación, si lo necesitas inhala, otro poco, sostén la inhalación y observa el campo de energía entre tus manos, exhala, relaja los brazos, relaja las manos, sube las rodillas y por favor cierra tus ojos, y siente ese campo de energía que rodea tu cuerpo, siéntete ligera, ligero y muy brillante, normaliza tu respiración y suavemente trata de ir haciendo la lenta, tranquila, profunda, y mantén toda tu atención en ese campo energético que te rodea, siéntete expandido, expandida, grande, voy a comenzar a recitar algunas afirmaciones sobre tu campo electromagnético, tu aura, quiero que las escuches y después de escucharlas unas dos o tres veces, comienza a repetirlas mentalmente, y son afirmaciones que tú también vas a hacer sobre tu propia aura, esa presencia, esa energía que emana de ti y que te cobija y te ayuda a proyectarte, mantén los ojos cerrados, toda la atención allí, yo soy luz, yo soy brillante, yo soy hermosa, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy amable, yo soy luz, yo soy brillante, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy amable, yo soy fuerte, yo soy amable, yo soy brillante, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy amable, Yo soy verde, yo soy verde, No 105, yo soy yo soy luz, Yo soy luz, yo soy brillante, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy amable, Waje Guru, yo soy luz, yo soy brillante, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy amable, Waje Guru, soy luz, soy brillante, yo soy hermosa, yo soy fuerte, yo soy amable, Waje Guru, soy luz, soy brillante, soy hermosa, soy fuerte, soy amable, Waje Guru, soy luz, soy amable, soy hermosa, soy luz, soy brillante, soy hermosa, soy fuerte, soy amable, Waje Guru, inhala profundo, y sostén esa inhalación, siente como te expandes más allá del cuerpo, en esa presencia divina, brillante, exhala, mantente unos segundos con tus ojos cerrados, una respiración larga, limpia y profunda, meditando. langue, brindando. So then you see that Lleva las manos al centro del pecho, a la izquierda, sobre el pecho, a la derecha encima Y conecta con esa luz del alma I am the light of the soul, I am moutiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am I am the light of the soul, I am moutiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am I am the light of the soul, I am moutiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am Amén. 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 Junta las palmas, el centro del pecho. Vamos a cerrar la sesión cantando el mantra Sath Nam. Inhala para el fondo. Inhala para el fondo. No lo hacemos aquí para que podamos tener el espacio, aprovechar el tiempo de hacer los ejercicios, pero te recomiendo que en casa te puedas acostar y relajarte mínimo tres minutos, de tres a diez minutos, lo que sientas que consideras suelta el peso y con eso concluyes tu sesión. Si tienes cualquier duda, comentario, por favor, hazlo en el espacio de comentarios para el video y yo estoy todo el tiempo revisando, bueno, cada tanto tiempo revisando. Te mando muchísima luz, un feliz día, una feliz semana y por aquí seguimos conectadas. Muchas gracias a la WIS por el espacio del programa virtual de vecinos y amigos. Salud. 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 Salud.